Yo represento, señor, a los polluelos andinos, a esos polluelos sin nido. Yo represento, señor, a los niños en la herpanda, a esos niños sin abrigo. Yo represento, señor, a los niños sin cariño, a esos niños sin destino. Su dolor es mi dolor, la adversidad que azotan esos tiernos cuerpecitos.